¡Susur! Vamos a Jocelyn Dimas 8727 que es la que me dejó esta pregunta y se la vamos a responder en este videito así que bueno antes de comenzar con el tutorial pues me gustaría saber de qué parte del mundo me estás viendo así que si me puedes dejar en los comentarios decirme desde dónde me estás viendo por favor quiero saber para poder mandarte unos saluditos más personalizados que te parece. Bueno vamos a empezar con el tutorial chicos es realmente fácil o sea la pregunta de Jocelyn es de cómo poder conseguir la casa que quieres desde el inicio ya ven que cuando creas tu sim te lanzan y te dan 20 mil decimoleones para que te compres la casa que te alcances a comprar y bueno pues aquí estoy en este barrio de gente impudiente. Ok bueno como puedes ver aparece en verde cuando los puedes comprar pero por ejemplo este te dice no te puedes permitir este solar entonces cómo me puedo comprar yo este solar desde el principio bueno vamos a abrir la barrita de trucos chicos que es con control shift y la letra C y te aparece la barrita de trucos luego vas a escribir el siguiente comando ok ya con la barrita de trucos aquí lista vas a escribir el siguiente comando se llama free real estate espacio on aquí te lo estoy dejando en la pantalla grande para que lo puedas ver bien y lo copes después le vas a dar a enter y eso sería prácticamente todo chicos como puedes ver ya te ha aparecido el solar en verde eso quiere decir que ya te puedes mudar a él o sea wow el trucazo del año vamos y como puedes ver con mobiliario sin mobiliario demolido como quieras ahí ya puedes o sea ahí estás uy vamos llegando y como puedes ver ya estás lista en tu casotota de los millones de la vida ya estás ya estás ya eres dueña y señora o dueño y señor de la casa la mansión que se temprano Dios mío porque está esto en inglés ok sepa la madre bueno ahí está la casa según está mueblada pero yo la veo bastante vacía déjenme oye esa puertota que onda o sea tengo museo en mi baño wow tengo museo en mi baño háganme el favor ok está medio vacía la casa que es esto fatal de actividad falta pues si acabamos de entrar al juego bueno chicos pues así es como puedes comprarte el solar que quieras sin batallar y pues como puedes ver ni siquiera gastas tu dinero aquí están los 20 mil completitos espero que les haya servido el tutorial y si es así pues déjame un like compártelo y déjame comentario por favor déjenme comentario y cualquier otra cosa duda o pregunta que tengan déjenmela en los comentarios chicos yo las voy a estar respondiendo tal vez me tarde por mi trabajo pero se las voy a estar respondiendo poco a poco espero que así que bueno sin más eso ya es todo besitos en los cachetitos y nos estamos viendo por aquí muy pronto acuérdense que tengo nueva serie con María Guadalupe y Luis Fernando mis chicos de los shorts los estoy haciendo en videos largos así que síganlos apóyenlos que yo sé que son hermosos y los amo y bueno me despido ahora sí besitos en los cachetitos y me fui bye y